... Barrio de Almagro, calle Pringles, los hermanos Rago con Bonavena llegaban temprano al pesaje. Licencia de la Federación Argentina a pelear con Manuel Pulgarcito Ramos. Bonavena, los médicos municipales, los micrófonos sobre todo del Fontana Show y de Radio Rivadavia que hacían del pesaje de la pelea del sábado una ceremonia casi fija de alto interés. El inspector Basigalupo y llega Manuel Pulgarcito Ramos de México. ¡Vamos! Todas las fotos. Bonavena, Ramos, por la noche en el luna. Y pesaje por entonces de sábado por la mañana. ¡1970! Llega Pulgarcito Ramos al rin del luna. Él al igual que Ringo perdió con Joe Frazier, pero por knockout técnico por el mundial versión New York. Enfrentó, ganando y perdiendo a lo mejor de la división Pulgarcito Ramos. Todo un acertijo. Invasión de fotógrafos en el rin del luna. Crónica cierra con el resultado del match. Aguardan en su redacción que en este 1970 Bonavena termina rápido con Pulgarcito Ramos. Es más alto el mexicano que quiere ponerle velocidad al pleito. Bomba de Bonavena arriba. Va metiendo en cuerdas a Pulgarcito Ramos. Gancho de izquierda de Bonavena. ¡Cayó Ramos! ¡Cayó Ramos! La cuenta de Víctor Avendaño. Y les digo, amigos, Madura. Y les digo, Madura, el knockout. No reaccionó Ramos. Y en modo. Acelerado Don Víctor Avendaño. Dice, fue todo. Knockout 1. Knockout 1. Bonavena. Y esta reiteración. Va a la izquierda. Se cae Pulgarcito Ramos. Con imagen y reiteración de época. Y de este modo, mis amigos. Bonavena acelera en 1970. Su pelea con Mohamed Ali. Bonavena. Knockout 1. Sábado por la noche. En el ring del Lunapar. Brazos en alto. Del pesado de Patricio.